Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver una guía para Fuce. Las últimas guías que subí, tanto la de Ela como la de Clash, os gustó mucho y bueno, la verdad es que me gusta bastante hacer guías de personajes un poco más random, que no se piquen tanto. No voy a hacer una guía ahora de buenas a primeras de Ash porque no me parece necesario, o por ejemplo una guía, yo que sé, de por ejemplo IQ, porque son personajes que se pican bastante, o de Sledge. Prefiero hacer guías de personajes un poquito más extraños, que no se usen tanto, ya sabéis que yo tengo un máster en usar personajes raros, de hecho mis mains creo que son a Mario y Clash, o sea, imaginaros. Así que vamos a hablar hoy de Fuce, ¿vale? Voy a intentar hacer una guía que sea compacta, que sea rápida y que sea sencilla para que todo el mundo la comprenda. Bueno, mencionar antes que nada, voy a tocar a Fuce, por así decirlo, de una forma general. Fuce es un personaje bastante situacional, depende mucho del punto, no vale para todos y también depende mucho también del rango, porque hay diferentes rangos, se usa de una forma u otra. Yo os voy a dar un género estándar con él, ¿vale? Que os puede valer de plata a oro a platino a prox. Si jugáis bronce o cobre, pues ahora le añadimos algún que otro toque, no más. Bueno, Fuce, ¿cómo llevarle primero? ¿Qué llevar con Fuce? Bueno, principalmente su loadout, ¿vale? Va a consistir de o bien el escudo, o bien la ligera, o bien el fusil, dos pistolas y dos tipos de carga. Mi consejo actualmente es que llevéis el AK. Oye, amigo, ¿para mí me gusta la ligera? También, la ligera también es buena, podemos llevarla. Yo en mi caso apenas la uso, si la lleváis, pues simplemente con lo que más os guste, pero la ligera generalmente funciona bien. No le pongáis silenciador, es el único consejo, ponerle mejor Frash Hider, ponerlo obviamente en puñadura y el resto como veáis. Escudo no lo recomiendo para nada. Y luego lo que sí que recomiendo es el AK. ¿Por qué recomiendo el AK? Por el simple hecho de que tiene asa angulada, que siempre nos va a dar más ventaja en un cara a cara. Además el AK, bueno, es un arma que tiene un retroceso, digamos, medio, aproximado, entonces se puede controlar bastante bien. Si se os da mal controlar, obviamente, el recoil, coger esta empuñadura. Pero yo siempre os voy a recomendar que os forceis a jugar con esta, que de verdad que se nota mucha mejoría. Aunque no des ni una bala, te fuerzas, juegas con él y lo mejoras, ¿vale? Así que asa angulada en este AK, la mirilla que queráis. Yo generalmente prefiero largas por los píxeles que se cogen. Tiene también la 2.5, pero bueno, como no me gustan mucho las mirillas rusas, prefiero la por 2. Compensador para el full auto. Y por último, pues esto ya como vosotros veáis, yo le voy a poner a Dokaibi, por ejemplo, yo que sé. ¿Vale? Esto por un lado, pistolas, tenemos 2. Yo seleccionaría siempre la PMM, ya que bueno, es una pistola que a rasgos generales es mejor que la otra. ¿Vale? Quita 61 de vida, está 44. Sí que es verdad que tiene menos balas, pero bueno, tiene como más daño. Entonces al final yo creo que se nota. De todas formas, la otra también está bien. Yo personalmente recomendaría la PMM. Luego, cargas, que aquí siempre hay mucha duda. En el caso de Fuce, siempre cargas de normales, de plancha. ¿Por qué? Ahora lo veréis, porque es con lo que se hace el combo. No llevéis a Fuce con esto porque no le vais a dar casi uso. Sí que es verdad que podéis abrir una hatch y tal, pero bueno, no es el trabajo del Fuce eso. El trabajo del Fuce es reventarlo todo, así que lo suyo es llevar planchas. Ahora vamos a un mapa y a ponernos en situación. Bueno, vamos para allá. Mencionar rápidamente. Fuce es un personaje, como he dicho, situacional. Depende mucho del mapa en el que lo vayamos a usar. Por ejemplo, Canal es un buen mapa para usarlo. Café Tom Stoyeski es otro gran mapa para usarlo. También podría valernos Clubhouse. También puede valer más o menos. Por ejemplo, Canal y Café son de los mejores mapas donde vamos a poder usar a Fuce. Obviamente, ¿cuándo vamos a coger a Fuce? Cuando estén defendiendo en kayaks, en plantas siempre inferiores. Generalmente Fuce hay que usarlo cuando se defiende en plantas inferiores. Oye, Miguel, pero yo pongo los Fucces en las ventanas. Ok, yo no lo recomiendo. Ahora os explicaré por qué. No recomiendo poner ni Fucces en ventanas ni puertas. Por el simple hecho de que colocar la carga en una ventana es muy arriesgado. Dado que te pueden perforar, te pueden romper la ventana, te pueden matar. Entonces, no merece la pena. Es siempre mucho más seguro ponerlo en suelos que ven a una planta baja. Por ejemplo, también en bancos, si están defendiendo archivos o área abierta. También se puede Fucear bastante bien. Trampillas, etc. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que ellos están aquí en kayaks. Vamos a suponerlo. Luego también al final os daré un truquito con Fuce que os puede servir. Que yo lo he usado en chalet algunas veces y funciona bien. Ok, entonces vamos a suponer que están defendiendo aquí. Entonces, Fuce. Su primer drone es muy importante que su primer drone, el primero de la fase de preparación, lo intentemos esconder en punto o donde vayamos a Fucear. Si lo podemos colocar en punto, más que mejor. Para luego darnos la info, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a suponer que lo he dejado ahí. Vamos a venir con él. Recordad que sois un agente que lo que interesa es que estéis vivos en mitad de ronda. Con lo cual, intentad no ser los primeros en entrar al edificio. Porque lo más seguro es que palméis. Dejad que entre Zofía, que entre As, que entre toda la gente que tiene que entrar delante. Y luego vosotros entraríais un poquito antes que los hard breachers, se podría decir, ¿ok? Entraríamos, nos haríamos con la zona y tendríamos ya nuestra posición. Vale. Primera carga de Fuce. Vamos a jugar un poquito con ella. ¿Cómo vamos a jugar con ella? Pues vamos a pinear con nuestro drone porque lo vamos a tener dentro. Si no lo tenemos, mi recomendación es que durante la fase en la que están entrando los atacantes, el resto de compañeros, vosotros droneáis e intentáis colocar otro drone. Siempre intentad meter los drones para vuestros Fuce. Sobre todo si jugáis solo Q. Si jugáis en equipo, a lo mejor esto no es necesario, ¿vale? Porque ya vuestro equipo os da la info. Pero si jugáis solo Q, siempre los drones, intentar llevarlos a punto y durante los primeros minutos, primer minuto de partida, intentar meter vuestro drone. Mientras el resto del equipo se hace con el mapa, ¿ok? Luego, también importante, Fuce es un personaje que yo personalmente recomiendo jugar con al menos un colega. Jugar solo Fuce es complicado porque nadie te va a cubrir el culo, ¿vale? Si yo ahora mismo estoy por aquí, oh, vamos a Fucear, tal, a lo mejor me sube alguien por ahí y me mata. Entonces es importante que si jugáis con un colega, pues le dices al colega, oye, cúbreme un momento, ¿vale? Quédate aquí en escalera cortando mientras yo coloco los Fuce, que además muchas veces cuando estás colocando Fuce, la gente sube a por ti, ¿vale? Entonces al loro con eso. También con Fuce intentamos aprovecharnos. Si vemos que se han encerrado en puntos, sobre todo con rangos bajos, tenemos que aprovechar eso, ¿vale? Porque si se encerran en punto, Fuce es una bestia. Ahora, rangos altos. ¿Cómo usaría yo a Fuce? Por ejemplo, en este mapa, control de situación, ¿vale? Yo sé en este mapa que si aquí pongo una carga, ¿ok? Si la abro, va a darme a pasillo de buzos. Entonces sabiendo eso, ¿vale? Esto hay que saberse un poquito el mapa en vertical. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a colocar aquí un Fuce, ¿vale? Voy a darle caña, voy a activar esto y lo que voy a hacer va a ser quedarme cortando aquí, ¿vale? ¿Por qué me voy a quedar cortando aquí? Porque lo más seguro es que los enemigos, cuando tú acciones este Fuce, intenten salir por las puertas y salir del punto. Entonces aquí es donde vamos a jugar. Al que salga corriendo, le pillamos. Entonces, la idea con Fuce realmente, por eso llevamos planchas, la idea con Fuce no es matar con las cargas, que también obviamente, sino limpiar el punto y hacer que la gente salga de él. Y cuando salga de él, nosotros aprovecharnos. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, en esta situación, ¿vale? Podemos colocar aquí una plancha, ¿ok? Colocar, por ejemplo, aquí el Fuce y darle caña de igual manera. Le damos Fuce, le damos plancha y cuando intenten salir por la puerta, les enganchamos. Es un poco el truco. También, baiteitos con Fuce. Recomiendo no poner todos los Fuce seguidos. Yo he puesto dos, cortamos, esperamos, dejamos que el tiempo pase y cuando haya pasado un ratito, volvemos a colocar el Fuce. Cuando tu colega, por ejemplo, estás jugando con un colega, dices, oye, vete bajando que les voy a sacar de punto, ¿vale? Entonces, si yo fuese el colega ahora, pues bajaría por aquí y me quedaría aquí, por ejemplo, piqueando esta zona, ¿ok? Mi colega le da el Fuce, o sea, yo le daría el Fuce y mi colega aquí aguanta hasta que salga alguno por las puertas, ¿vale? Esto es aplicable en cualquier punto que podáis brichear de arriba a abajo, ¿vale? En cocina, en café de un Stoyeski, también súper práctico hacer esto, ¿ok? Y luego, el último Fuce, mi recomendación es que, por ejemplo, si yo voy a plantar en la bomba de, pues yo qué sé, por ejemplo, la de, no sé cuál es la que está al otro lado, la que está en kayaks como tal, pues yo a lo mejor lo que haría sería dejar aquí un Fuce, pusear blue, o sea, blue, pusear amarillas, pusear por aquí por submarino, que no sabéis dos callouts, pues ya sabéis que los directos, todas estas cositas las enseño, ¿vale? Que todo lo complemento y lo mejoro más en los directos. Entonces yo, por ejemplo, aquí tiraría mi Fuce y ahora aprovecharía para buscar el plante y demás, ¿vale? Me carga una cámara, o sea, imagínate. Entonces, bueno, eso es un poco la idea, ¿vale? Plantaría aquí tranquilamente con el Fuce. Entonces recordad, la idea de Fuce no es matar a la gente, sino sacarlos para que nuestros compañeros, si por ejemplo hay uno aquí también, si le damos Fuce, los que salgan, los puedan matar. Fuce es como una especie de personaje, es como un lío a la vieja usanza, pero mal hecho, ¿no? En plan, lo que busca este personaje es que la gente se mueva, que la gente se mueva para que los de tu equipo, tú, lo vais a aprovechar y matarlos en movimiento. Por eso es importante llevar las cargas, tener los suelos abiertos, si lo compaginamos con un Sledge va de lujo, si lo compaginamos con una Doca y va de lujo, con un Leon, cualquiera de esos personajes nos puede valer, ¿vale? Vamos a romper con él siempre todo el techo, por eso es importante llevar estas cargas y no las otras. En fin, hacernos un poco con todo lo... Bueno, con todo el terreno superior y hacer que lo de abajo sea un coladero, que no puedan estar tranquilos. Esa es un poco la teoría y la práctica de Fuce. Trucos que os puedo enseñar con él. Pues, por ejemplo, vamos a piquearle de nuevo. Vamos a suponer que van también ahí abajo, otra vez. Y que queremos sacar, por ejemplo, a alguien de baños, ¿vale? Vamos a suponer que queremos sacar a alguien de baños, pero no nos queremos arriesgar. Bien, este es un truco que funciona en todos los mapas en los que el suelo también sea destructivo. Y haya una ventana cerca. Os lo mostraré fácilmente. Vamos a dejar el dron aquí, en el baño, suponiendo que haya un enemigo, que además suele ser una posición bastante común. Este truco sí que es verdad que funciona un poco con suerte, digamos. Depende de si tiene suerte o no puede salir. Pero bueno, mi consejito es que dejéis... Bueno, dejéis el dron, que veáis a ver si está ahí el enemigo o tal, no sé qué. Y esto es lo que podéis hacer. Se puede usar también en chalet. En chalet de la puerta principal esto también funciona muy guay. Vale, tened en cuenta lo siguiente. Fuce, ¿vale? Esto también es otro truco que os voy a decir. Fuce, cuando pone sus cargas de racimo, estas se activan de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un enemigo, por ejemplo, ahí, si yo pongo la carga de racimo aquí, que yo os quería enseñar, que este os lo he metido así de extra. Es que imaginar que aquí hay un enemigo, que esto es una típica posición. Pues fijaros, si yo coloco aquí un fuce, le doy chicha. Y ahora espero y coloco otro fuce y le doy otra de chicha. Lo más seguro es que alguna carga de racimo, de hecho, no me va el dron, caiga... Buena, me he matado. Que tengo la vida baja por este. Lo más seguro es que alguna carga caiga por los agujeros. ¿Vale? Fijaros. Que caerían para abajo y rompen, por así decirlo, como dos plantas. Entonces, aprovecharos de eso. Podéis sacar a personas sin entrar al edificio matando con el fuce desde fuera. Esto lo he hecho yo en chalet, en directo. No lo habéis visto hacerlo y funciona bastante bien. Entonces, consejito así extra, que tengáis en cuenta eso. Que podéis sacar a la gente de las posiciones sin siquiera entrar al edificio. O sea, podéis fucear la planta de abajo sin entrar al edificio. Si tiras dos fuce por la misma puerta, porque rompes el suelo. Eso, que un sledge lo haya levantado, cualquier cosa. Pero bueno, generalmente lo más cómodo es poner dos cargas de racimo. Entonces, quedaros un poquito con la copla. No tiene mucha masía este fuce, ¿vale? Quedaros con la idea de que vamos a reventar suelo. Vamos a sacar a la gente de sus ratoneras, puedo así decirlo. Vamos a usarlo para cortar, no para matar. La idea de fuce también es romper todo lo que haya en punto. Juggers, lesions, felpudos, alambres, escudos, gollos. Todo lo que pille, que lo reviente. La idea no es matar, es acabar con todo. Y poquito más, la verdad. Simplemente haceros con los techos. Intentar no llevarlo. Por ejemplo, si están defendiendo aquí arriba. Pues aquí arriba un fuce no hace nada. Porque solo puedes fucear ventanas y no es algo práctico, ¿vale? Pero intentadlo, he dicho. Llevarlo a plantas en las que sepáis que puede hacer mucho daño. Y luego acordaros del truco. Por ejemplo, a ver si me da tiempo a enseñaroslo. Si yo pongo este fuce así, fijaros que el primer pepo va a salir disparado hacia esa zona, ¿vale? Fijaros, si yo le doy chicha, a ver. Vale, si le damos chicha, fijaros que... Bueno, ahí... Ahí me he equivocado, perdón. Estaba diciendo de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. Ok, entonces acordaros de eso. Salen primero hacia la derecha, ¿vale? Los pepos del fuce. O sea, que ahora van a salir hacia este lado. Me lío, ¿eh? Con el sistema espejo, perdonadme, ¿eh? Madre mía, tú. El empane que llevo. Entonces, ¿veis? Quedaros con la copla. Ahora, por ejemplo, si aquí pusiese otro fuce, los pepos caerían a la planta de abajo, ¿ok? Entonces, quedaros con eso. Y luego, lo dicho. Si queréis que los pepos, en lugar de salir de derecha a izquierda, salgan de izquierda a derecha, hacer el rapid en vertical, como os he dicho. Tenemos el fuce al revés, ¿ok? En lugar de salir los primeros explosivos hacia la derecha, hacia la escalera de verdes, vais a ver que los primeros salen hacia mi lado, ¿vale? Fijaros que haya salido el primero, me impacta, y no me da tiempo a huir, ¿vale? Ahí tenéis el ejemplo claro de hacer un poco el juego vertical con él, ¿vale? Entonces, si queréis que los misiles salgan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, depende de la posición en la que pongamos el fuce. Y poquito más, eso es un poco la recapitulación de este personaje. Espero que haya quedado claro, a pesar del fallo ese, pero bueno, lo corregiré poniendo algún texto o algo seguro. Y nada, nos vemos, chicos, en algún directo o en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!